Hey, no sé dónde está la próxima estación, no tengo idea, no hay señalización, no hay nada. ¿Será ahí? ¿Qué pedo? Hola amigos, en esta ocasión estoy aquí en Periférico, en la ciudad de Guadalajara. Vengo a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a ver si el Macrobús sí funciona, la nueva línea de Macrobús que hicieron por todo Periférico. Vamos a ver si funciona y al mismo tiempo quiero ver si funciona la ciclovía que construyeron en todo Periférico. Entonces, quiero irme a dar una vuelta a ver qué tal está, si es cierto lo que dice la gente, que está horrible y que no se puede usar y que es la peor obra que ha hecho el gobierno. O si realmente sí sirve, yo sé que hoy no hay mucha gente porque es domingo, pero igual vamos a ver qué podemos lograr. Vamos a comparar Macrobús contra ciclovía a ver cuál está mejor. Traigo a la vieja confiable, así que vamos a dar una vuelta. Así, a primera instancia lo que se ve es que todavía no está construido al 100. De hecho, ni siquiera sabía que aquí era batallón un poco para encontrar la escalera. Y sí se ve como mal hecho todavía. Como bueno, más de un combo que no está terminado. Y eso es algo de lo que mucha gente se está quejando, de que lo inauguraron antes de terminarlo y pues no manches. Eso no más como para recargarse así. Está bien, está cómodo, hasta eso está cómodo. Toda la gente se está quejando de que el servicio no es suficiente porque hay demasiada gente. Pero yo lo que le preguntaría a esta gente es, cuando agarraban el camión 380, ¿era más a gusto o qué? Porque yo las veces que agarré 380 estaba completamente lleno. Y a pesar de que pasaba muy seguido, tenía que dejar pasar uno, otro, 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 otro. Hasta que por fin me subía y todo apretado. Entonces no entiendo por qué es la quejadera. Yo entiendo que este no, a lo mejor no es el mejor servicio que se puede ofrecer. Pero también, no sé, siento que se quejan demasiado. Aparte que es mil veces mejor esto, más seguro, menos asaltos y más limpieza que un camión todo sucio. Yo digo. No entiendo que este no, a lo mejor no es el mejor servicio que se puede ofrecer. Listo, llegamos a una terminal que posiblemente me equivoqué. Yo quería llegar a Kusea, que está ahí atrás. Pero ya vi que hay otra, entonces llegué aún antes. Llegué súper rápido, está muy a gusto. Obviamente no es el mejor transporte del mundo, pero es mucho mejor que andar en camiones. Contaminando, metiéndose en el tráfico. Son un peligro los camiones para los choferes normales de carro. Entonces a mí se me hace una muy buena idea, pero un poco mal ejecutada. Obviamente todos sabemos que Alfaro es un ratero. Y Alfaro siempre ve mis videos, entonces a lo mejor le va a doler que diga esto. Pero todo esto es un p*** de tu parte. Entonces yo sé, yo sé que está cabrón. Yo sé que no está tan bien ejecutado. Pero se me hace una muy buena idea y yo siento que debería continuar. Le falta mucho trabajo todavía y ya está todo lleno de grafitis. Ya está todo, muchas cosas sucias, basura. Entonces esto es parte de los ciudadanos, no tanto del gobierno. Entonces aquí es 50 y 50. Si ellos no aflojan, nosotros no aflojamos. Si ellos hacen las cosas mal y nosotros también mal, pues no manches, nunca vamos a avanzar. Entonces ahora me voy a regresar a mi casa en la ciclovía porque quiero ver qué tan chida está. Y pues vamos a ver si conviene más agarrar el macrobús o conviene seguir andando en Longboard. La gente está muy acostumbrada a decir que el tráfico en la ciudad, que lo genera tal cosa, que tal cosa. Y se ponen a echar culpas al grado que hasta las ciclovías tienen la culpa del tráfico en la ciudad. Y yo vengo aquí para decirles una verdad universal. El tráfico lo hacen los coches. Lo hacemos nosotros utilizando el coche todos los días y para todo. Yo sé que a veces es imposible no utilizar el coche diario. Yo justamente lo utilizo diario desde hace un buen tiempo. Y no puedo hacer nada al respecto y es entendible. Pero cuando puedo, trato de pensar en mis demás compañeros automovilistas. Y digo, si yo un día puedo no utilizar el carro para no hacer tráfico, lo voy a hacer. Para que un día alguien piense que no va a utilizar el carro y no generar tráfico para mí. No sé si a lo mejor se entiende más o menos mi punto. Entonces si empezamos a pensar en la demás gente y empezamos a utilizar los recursos que el gobierno nos da. Bien hechos o mal hechos, no importa. Hay que usarlos, ya están ahí. Yo sé, yo sé. Que a lo mejor al principio es difícil. Pero sí se puede. Entonces esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Te estás quejando del macrobús. Pero también te quejas del tráfico. Te quejas de otros conductores. Te quejas de las bicis. Te quejas de las ciclovías. Te quejas de todo. Debes de aprender a no quejarte y a aprender a hacer algo por ti. No esperes que el gobierno y que otros ciudadanos te resuelvan la vida. Tú resuelve tu propia vida. Y cuando todos resolvamos nuestra vida vas a ver cómo va a empezar a cambiar esto. En esta parte pusieron una ciclovía súper amplia de dos carriles. Y está buenísima, en serio. Muy bien. Toda la basura y todo lo que veas es culpa de nosotros mismos que somos unos cuercos. Entonces hay que empezar a cuidar. De cuidar estas obras, no tirar basura y vas a ver cómo va a estar bien a gusto. Yo vengo súper rápido en esta y ni siquiera vengo dándole tan fuerte. Alguien en bicicleta podría venir muy, muy rápido. Entonces si no te gusta utilizar el macrobús, utiliza esta vía. ¿Qué esperas? Es gratis y está aquí. Está completamente sola. Mucho cuidado en las intersecciones. Eso sí, la mayoría de automovilistas, no generalizo. Pero por ir pensando en siempre ganar, siempre ir rápido, siempre llegar más rápido. No se fijan en cruces como este. Y ellos solo aceleran. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí cambia la ciclovía un poco. Ahora tiene diferente textura. Una textura más suave. Esta textura me encanta porque se puede patinar bien a gusto. No ocupas darle mucho, no ocupas remar y puedes avanzar muchísimo. Hasta ahorita ya llevo un buen tramo recorrido y voy muy a gusto. He ido muy a gusto, he ido brogueando sin tanto miedo a que me atropellen. La ciclovía está como nueva, entonces la recomiendo mucho. Sí está un poco peligroso, no voy a mentir, sí está un poco peligroso. O al menos así lo siento yo. Pero está muy a gusto y vengo de bajada. El problema va a ser ahorita que ya cuando esto baje, obviamente voy a tener que subir. Entonces ahí es donde ya no va a estar tan chido. Pero como siempre digo, si ya avanzaste un buen tramo patinando, puedes avanzar un tramo pequeño caminando. Y no pasa nada, no duele. Me gustan los domingos porque casi no hay carros, entonces se puede salir a la calle. Obviamente esto no se puede hacer en día normal, pero ahorita está súper agudo. Aquí llegamos a otra estación y en chinga. La verdad ni me he dado cuenta cuántas estaciones ha pasado porque he venido muy a gusto. Pero aquí ya, si ya te cansaste o algo, pues te puedes subir a una estación. Es lo bueno del macro que están bien cercas unas de otras. Yo creo en el tiempo que he patinado ahorita desde que me bajé de la estación. Tiempo que he perdido grabando, parándome. Han sido yo creo 10 minutos y ya llegué desde QC a la universidad hasta la estación del tren. Y la verdad es que cuando agarraba el camión, cuando yo iba a esa escuela, tomaba a veces hasta 20 minutos llegar. Entonces, otra vez, longboard wins. Aquí en esta parte, si alguien algún día mira este video y decide hacerme caso, no vengan muy rápido. Traten de venir despacio porque no se puede frenar. No frena muy bien. Entonces, si un carro se te atraviesa o algo, nada más miren este sonido. Está como suelto. Entonces, sí les recomiendo que en esta zona se vayan un poquito despacio. Nada más como para ir un poquito más rápido que vinieran caminando. Sí, aquí en esta parte, la verdad no sé cómo se llama, pero es pasando al calde. Aquí ya se pone más tenso el asunto porque para empezar está bien feo. De aquel lado estaba muy bonito. Entonces, está más feo. El piso está mucho, muy lleno de basura. Y de hecho, aquí se termina la ciclovía, ¿no? No sé qué pedo. Ya se me hacía mucha chulada, la verdad. No quiero sonar pesimista, pero era demasiado bueno para ser cierto. Ya a partir de aquí ya no hay ciclovía. Ya nada más hay una mini banquetita. Miren este cuchitril en el que vive esta gente. Seguimos. Aquí encontré ciclovía, pero está intransitable. Gente, perros sueltos, carros estacionados en la ciclovía. Miren qué desperdicio. Bueno, pues llegamos al final del video. Por fin. Se me dice eterno ahora sí. Y aquí van mis opiniones. El macrobús, muy bien. Está muy chido. Es una muy buena idea. Solo mal ejecutada. Se nota que le hacen falta como unos 150 millones para terminar. ¿Quién sabe dónde estarán, eh? Pero la idea es buena y está chido. Hay que utilizar menos coche. Entre menos coche haya, más a gusto vas a andar cuando uses tu coche. Grábate eso. Entre menos coches use la gente, cuando tú necesites usar coche, va a estar más a gusto. Y cuando otra gente necesite usar coche, tú vas a andar patinando en tu bici o en el macro y le vas a hacer la vida más fácil. Eso es lo que yo pienso. Ok, ahora hablando de la ciclovía. Si es la parte inicial, lo que grabé al inicio del video, úsenla. Está súper chida, llega súper rápido. Está muy padre para ir de Kusea al tren y así te ahorras el dinero del macrobús. Entonces esa hay que cuidarla, hay que usarla, hay que decirle a más gente que la use, etc. Lo demás, desde el tren hasta la calzada, no la usen, ni se molesten. Neta, ni siquiera se molesten en ir por ahí, ni caminando, ni patinando, ni en bicicleta. Evítense la pinche pena y el coraje que traigo ahorita, neta. Está horrible. Y lo que más me duele es que no es culpa del gobierno. Cuando es culpa del gobierno es obvio, el gobierno no vale madre. Pero no es culpa del gobierno, el gobierno hizo bien su trabajo esta vez. Robado, robado o no robado, hizo un buen trabajo. El problema es la colonia y su gente. Entonces, mi recomendación es que no usen la ciclovía. No está tan chida, pero pues busquen opciones. Si no quieren utilizar tanto el coche, ahorrarse gasolina, pues empiecen a usar macrobús, camión, longboard, bicicleta. Si no les conviene el macrobús y les hace muy lleno, pues busquen otras alternativas. Alternativas siempre hay. Entonces, nos vemos en el próximo video.